¡Se van a pegar! Voy a decir que hay una persona que va a representar a México en la velada del año 3 Y no os puedo decir más, pero creo que os va a gustar mucho la participación de esta persona Así que gracias a todos, chao ¡Un aplauso chicos! ¡Gracias!